Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa de hoy 3 de abril. Nos acompaña el ministro de salud Daniel Salas, doña Giselle Cruz, ministra de educación pública y don Román Macaya, presidente ejecutivo de la caja costarricense del Seguro Social. Recibimos el mensaje del ministro de salud, doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes a los miembros de gobierno, a todos los que están sintonizando la transmisión. Informamos la actualización del día 3 de abril de los datos COVID-19 para Costa Rica, en donde se contabiliza un total de 416 personas positivas, con un rango de edad que va dentro de lo que es el año hasta los 87 años. Se trata de 201 mujeres y 215 hombres, de los cuales 385 son costarricenses y tenemos un total de 31 personas extranjeras. Tenemos casos positivos en 54 cantones en todas las provincias. Por edad tenemos 375 adultos, 27 personas mayores y 16 menores de edad. Se han descartado hasta la fecha un total de 4,044 personas. 11 personas se registran como recuperadas. Recordamos que ayer habían 6, hoy tenemos ya 11 personas que se registran como recuperadas, o sea, que el virus ya no está presente en dos pruebas consecutivas con una diferencia, bueno, más bien secuenciales, con una diferencia de 24 horas. Y se contabilizan dos fallecimientos lamentables. Yo quisiera hacer un llamado al respecto porque más del hecho de que ya sabemos que el número de casos va a ir incrementando, al día de hoy tenemos 22 pacientes, personas que están ingresadas en todo el sistema hospitalario, en diferentes hospitales de nuestro sistema público, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y de ellos, a punto, tenemos 13 personas que están en cuidados intensivos. Esta cifra ha ido aumentando. Llamo la atención porque recuerden que nuestra meta como país, al momento de no ir a los lugares públicos, de quedarnos en casa en la medida de lo posible hasta donde más podamos sostener, ir a lugares públicos y el no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos cuando estamos en esos lugares, se hace sumamente importante porque recuerden que nuestra misión país, nuestro acto de solidaridad y también de autocuido, porque recordemos que cualquier persona al final puede hacer una reacción grave contra el virus y terminar requiriendo un cuidado intensivo, como ya están esas 13 personas en estos momentos. Así que, redoblemos de verdad los esfuerzos. Ya hemos indicado que no queremos llegar a un colapso del sistema de salud, especialmente en lo que es los cuidados intensivos, pero nos preocupa porque el número ha ido aumentando en los últimos días. Yo también quisiera indicar que dentro de los lineamientos para la vigilancia de la enfermedad, los cuales definen qué se cataloga como un caso y qué no, han ido avanzando conforme conocemos más cómo se comporta este virus y cómo es el cuadro, llámense qué presenta la persona, qué síntomas, qué signos manifiesta. Por ello es que hemos incorporado desde el día de ayer dentro de los síntomas de las personas que no presentan ni tos, ni fiebre, ni dolor de garganta, ni secreción nasal, el hecho de tener pérdida o disminución importante del olfato. Hemos visto en la experiencia en Costa Rica que hay un porcentaje ya importante de personas que no manifiestan otro síntoma que no sea la pérdida del olfato. Ya en Europa han estado manejando un porcentaje de esas personas que va desde el 30 hasta un 60 por ciento, de las personas que no tienen otro síntoma que pueden tener la pérdida del olfato y que al final esta disminución o pérdida del olfato lleva también a una pérdida del sentido del gusto. Eso en este momento es importante que también seamos responsables a la hora de manejar esto, que verdaderamente sea alguien que tenga esa pérdida del olfato, ya se considera un caso sospechoso, aunque no tenga los demás síntomas. Recordemos que la OMS ha dicho la complejidad que representa las personas que no tienen síntomas y que pueden transmitir el virus especialmente a los que están en el núcleo más cercano. Una persona que no tiene síntomas es muy, muy poco probable que vaya, por ejemplo, a un supermercado, a una pulpería y que vaya a infectar a alguien. Pero sí se ha visto especialmente en el núcleo más cercano, donde se comparte más, donde tienen una posibilidad mayor de estar en conversación sostenida. Ahí sí, o incluso de tocar eventualmente objetos en una concentración mayor, ahí sí hay un riesgo mayor de infección. Y por eso es que estamos ya recomendando que esas personas que han tenido pérdida del olfato o del gusto usen un cubrebocas, incluso mayoritariamente cuando están dentro de la casa, para evitar exponer a otras personas a infectarse con el virus. También hemos incorporado dentro de la definición de caso el hecho de una persona que ha tenido síntomas respiratorios, o sea, fiebre y tos o dificultad respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal, y que haya estado en contacto con una persona que no ha manifestado síntomas en los últimos 14 días ese contacto y que esa persona haya tenido un viaje reciente en los últimos 14 días. También es una forma porque estamos viendo que hay personas sin síntomas, especialmente como indico en el grupo más cercano que sí están infectando a personas que al final salen positivos. Entonces, eso también es importante porque hemos, como les indicaba anteriormente, modificado los lineamientos de vigilancia, la definición de caso y eso ya se convierte en este momento en una razón por la cual podemos clasificar un caso como sospechoso. Yo también quiero mencionar que aparte de esto que nos va a permitir tener más sensibilidad a la hora de captar los casos, más sensibilidad significa mayor amplitud, más capacidad de detectar casos que pueden estar positivos. También hemos aumentado, nosotros tenemos en Costa Rica una red de vigilancia sentinela, eso lo que quiere decir básicamente es que tenemos 14 unidades distribuidas en todo el país, centros de la Caja Costarricense de Seguro Social que hacen muestras de personas que tienen enfermedades respiratorias y con eso ellos tienen que enviar una cuota por semana a la inciensa para ver qué virus está circulando en nuestro país. Tenemos además cuatro hospitales sumando esos 14 que también hacen el envío de todas las infecciones respiratorias agudas graves y en este momento hemos determinado que la cantidad de muestras que se va a enviar por semana que generalmente para la vigilancia basal que sobre todo va enfocada a influenza y virus incitial respiratorio en este momento la estamos aumentando de cada unidad sentinela de tres por semana a 15 muestras por semana o sea un total de 210 muestras por semana que vamos a estar recibiendo para ver cómo se está comportando la circulación del virus y especialmente del COVID-19 o más bien del SARS-CoV-2 en diferentes partes del país eso es muy importante porque es parte ya de ir a buscar el virus y no esperar a que se presenten los casos con toda la definición del cuadro cómo se ha manifestado nosotros seguimos con el esfuerzo mayor que podamos dar como país para aumentar cada vez más sobre todo la desconcentración o sea la capacidad de que las pruebas se hagan fuera de la gran área metropolitana estamos en realidad recuerden que en este momento compitiendo con el mundo esto se está presentando en todos los países y nosotros quisiéramos poder tener esto a disposición ya en este momento pero también hay procesos de compra y procesos en donde hay una demanda aumentada de todos los insumos para hacer las pruebas y detecciones a nivel mundial pero bueno en eso el doctor o en Macaya puede referirse más adelante pero sepan que esto de la definición de caso lo estamos haciendo justamente para aumentar el rango de detección y que estamos en todo momento tratando de tener todo lo mejor posible desde el punto de vista de gobierno desde el punto de vista de el apoyo que hemos recibido del sector privado y otras organizaciones para fortalecer toda la respuesta contra el COVID-19 y seguimos yo sé que viene Semana Santa nos vemos tentados a escaparnos a irnos a algún río a tratar de ir a alguna playa ahí medio oculta recordemos que estamos en la misión evitemos conglomeraciones evitemos reuniones familiares quedémonos en casa Semana Santa de verdad siempre ha sido un espacio en donde muchas personas comparten están cerca pueden haber transmisiones intensificadas y no queremos que cuando regresemos después de Semana Santa tener una cantidad muy aumentada de casos en unidad de cuidados intensivos como les digo la tendencia ya va al aumento de internamientos en unidad de cuidados intensivos pero ocupamos ser muy responsables todos con todas y con ustedes mismos porque les insisto cualquier persona puede enfermar gravemente aunque sabemos que hay personas más susceptibles cualquier persona puede enfermar gravemente así que aquí nadie se escapa del riesgo y ocupamos darle esa oportunidad de que en la caja costalescense de seguro social se le pueda dar la atención que cada persona que vaya a tener una incapacidad de respirar por sí mismo se merece muchas gracias doctor Sala su pronunciamiento sobre los proyectos de la asamblea legislativa que se acaban de aprobar correcto aprovecho para agradecer a los y las diputadas por haber aprobado la reforma a la ley general de salud también a la ley de tránsito recordemos que habíamos planteado la semana bueno esta misma semana dos modificaciones para buscar en el caso de la ley de tránsito el aumento a las multas por restricción vehicular eso significa que ya la multa pasa de 22 mil y un poco más en caso de que haya este tipo de situaciones como las que tenemos en este momento a ciento y resto de mil creo que son ciento como cuatro mil colones por allá y eso justamente para desincentivar más el hecho de que las personas no vayan a circular cuando hay una restricción por asuntos sanitarios por asuntos de protegernos todos y en el caso recordemos también que las personas que incumplan a partir de esta modificación de la ley las órdenes sanitarias para que estén en aislamiento o en cuarentena por diferentes causas las multas que antes no existían directamente en la ley general de salud ya están presentes y van desde 500 mil colones o más así que yo sé que hemos hecho el llamado yo sé que hay mucha gente que hace muy responsablemente el cumplimiento de la cuarentena o el aislamiento pero en este momento ya sepan que pesa sobre cada persona que desobedezca una multa que es sustanciosa y que puede llegar a ser muy muy elevada en algunos casos y también hago eco del llamado que ha hecho el presidente de la república el señor carlos alvarado que sabe porque también se aprobó el proyecto de ley que ya se convierte en ley para entregar el fondo de capitalización laboral a los trabajadores afectados punto de vista económico por la crisis del COVID-19 y que por favor esperen instrucciones de los bancos para hacer el retiro de este fondo y no ir a los bancos a hacer aglomeraciones peligrosas a hacer concentraciones de personas esperando porque les insisto el virus está afuera y ocupamos que no hayan conglomeraciones que no hayan personas que se estén reuniendo que se estén agrupando que estén haciendo filas ¿verdad? pegadas tenemos que tratar de mantener esa distancia de casi dos metros entre persona y persona cuando estamos también en lugares públicos así que eso es lo que tenía que informarles por el momento Don Román su mensaje Muy buenas tardes quisiera darle seguimiento a lo que ha sido la funcionalidad del EDUS y el app que ahora tiene un nuevo módulo para manejar riesgo COVID-19 el app que lo puede descargar cualquier persona en su celular ya ha sido descargada desde la creación del app que no fue para esta pandemia sino ya venía era una herramienta desarrollada previamente pero ahora tiene una funcionalidad para el manejo del riesgo por COVID-19 pero el app en sí ha sido descargada ya casi 1.5 millones de veces específicamente 1.497.000 veces se ha descargado el app estamos a 3.000 descargas para llegar a ese millón y medio eso quiere decir que más o menos el 30% de la población de Costa Rica ya ha descargado el app en su celular y muchos ya han comenzado a utilizar la herramienta para incorporar sus síntomas ya más de 8.000 personas lo han hecho y eso utiliza unos algoritmos internos para calificar el riesgo de la persona de si es un caso de alta sospecha mediana sospecha o baja digamos bajo riesgo de estos más de 8.000 se han clasificado 1.616 como personas de alto riesgo 3.600 perdón 2.773 de mediano riesgo y 3.639 de bajo riesgo cuando las personas salen como de alto riesgo pues puede generar angustia y lo que se genera es un mensaje bueno en todos los casos se genera un mensaje automático que recibe el usuario en su celular y en el caso de los de alto riesgo van a estar recibiendo una llamada telefónica de la caja entonces nosotros como institución estamos contactando a los casos positivos ya por por muestreo y pruebas de diagnóstico de laboratorio que no tiene nada que ver con el app esas son esas personas son contactadas como mencionamos en los últimos días por personal del hospital nacional de niños si son niños o por residentes que son están organizados por el sendéis si no son niños pero además de esos los que salen como de alto riesgo en el app también van a ser contactados y se les va a orientar y a indagar un poco más sobre sus síntomas su historial y conocer un poco más del entorno de la persona obviamente si no tienen síntomas simplemente quédese en casa eso es una una instrucción generalizada a toda la población y si tiene algún síntoma por favor llamen al número 1322 de nuevo siempre ese número siempre está disponible para contestar preguntas relacionado a síntomas o cualquier inquietud que haya al respecto de una posible infección relacionada a COVID-19 igual si la persona es calificada de riesgo medio el mensaje nada más va a decir que la caja está monitoreando su caso igual siga en casa y este igual el mensaje es prácticamente el mismo si es de bajo riesgo que la caja está monitoreando su caso y que se mantengan en casa así que es una nueva herramienta que los costarricenses ya empezaron a utilizar de nuevo casi 30% de los costarricenses ya tienen el app en su celular y de esas ya más de 8 mil han ingresado sus síntomas para comenzar a evaluar el riesgo de que tengan alguna algún contagio posible por COVID-19 es una herramienta tecnológica que se suma a las medidas del laboratorio para un diagnóstico certero Doña Giselle su mensaje sobre el curso lectivo gracias primero quisiera iniciar este mensaje agradeciendo a los docentes a los padres de familia a los miembros de las juntas de educación y a los miembros también de las juntas administrativas por haber hecho posible la llegada de los diferentes paquetes de alimentación a cada uno de los hogares de nuestros estudiantes así mismo a los docentes y padres de familia que han venido apoyando estos días el proceso de aprendizaje de esos estudiantes enviándoles diferentes materiales y estando en contacto con ellos el contacto del estudiante con el profesor y el profesor con la familia es un contacto muy importante sobre todo en este momento en que estamos en una crisis en una pandemia donde la instrucción es quedarse en casa en este sentido el vínculo que desarrolla el docente con el estudiante continuando enviando la información recursos para el aprendizaje diferentes formas en que el estudiante siga motivado por aprender y con la alegría por aprender es muy importante y por eso el agradecimiento profundo a todos estos docentes que han hecho posible estos días esa comunicación con los estudiantes y con las familias no hay condiciones para iniciar las clases presenciales en los centros educativos así lo hemos determinado desde el gobierno y en conversación por supuesto con el señor ministro de salud por lo tanto a partir después de semana santa los docentes la primera semana del 13 en adelante del 13 al 17 van a participar en un proceso de capacitación en nuestro plan en el plan que hemos llamado aprendo en casa tenemos el plan de educación a distancia y primero para desarrollar este plan de educación a distancia vamos a capacitar a los docentes en diferentes herramientas tecnológicas a todos los docentes del país de manera gratuita para capacitarlos en el uso de estas herramientas para que luego puedan seguir comunicándose con sus estudiantes de diferentes formas y poder proveerlos a ellos y a sus familias de diferentes materiales desde el nivel de preescolar la primaria la secundaria y por supuesto que la educación de jóvenes y adultos continúa la distribución de alimentos como lo habíamos determinado recordemos que la primera distribución era para dos semanas dos semanas y media en la semana del 20 de abril vamos a estar nuevamente con la distribución de alimentos pero iniciamos después de Semana Santa con educación a distancia primero capacitando a los docentes en estas herramientas tecnológicas gratuitas para que también el docente pueda comunicarse con su superior inmediato de la forma en que está organizando el proceso de aprendizaje y luego la comunicación con sus familias con sus estudiantes de las diferentes formas que ya lo vienen haciendo algunos a través de telefonía de whatsapp a través de correos electrónicos y esas diferentes formas que han ideado en esta situación insisto es muy importante que el docente siga comunicándose con sus estudiantes después de la familia la escuela el colegio es un sitio muy pero muy importante para nuestros estudiantes y ese vínculo emocional ese vínculo también para mantener esa alegría por aprender esas ganas por aprender es fundamental y la diferencia la hacen los docentes en esta situación que tenemos que desarrollar nuevas formas porque es una situación extraordinaria en esta situación extraordinaria también buscar las formas en cómo nos comunicamos es un deber estar en comunicación con nuestros estudiantes ofrecerles información ofrecerles recursos didácticos que tenemos muchos en el Ministerio de Educación Pública en nuestra plataforma pero esta semana del 13 al 17 vamos a darles mayores herramientas a los docentes para que sigan comunicándose con sus estudiantes y con sus familias de diferentes maneras muchas gracias doña Giselle iniciamos un periodo de consultas informe 11 nos consulta ministro cuál es el comportamiento de contagios en poblaciones jóvenes cuál ha sido el riesgo de gravedad por contagio en población de menor de 40 años cuál es el riesgo de gravedad y las secuelas que puede dejar incluso en menores de 5 años o bebés bueno es importante indicar no hemos tenido ningún caso grave en menores de edad si hemos tenido como lo indicábamos una persona de un año incluso que ya tuvo la presencia del virus infectado pero si tenemos personas en unidades de cuidados intensivos que son bastante jóvenes no menores de edad pero si hay personas jóvenes muchos de ellos con factores de riesgo otros no y aquí insisto porque si hemos insistido mucho en proteger a los más vulnerables pero también los que no se catalogan como más vulnerables el cuerpo puede hacer una reacción muy propia de cada persona y recordemos que este virus hace en algunas personas que la respuesta del mismo sistema de defensas que tenemos todos sea tan fuerte que al final termina complicando más el cuadro incluso requiriendo el internamiento en una unidad de cuidados intensivos así que el comportamiento en personas más jóvenes es cierto que tiende a ser menos grave pero en este momento de esas 13 personas que tenemos en unidades de cuidados intensivos hay varios que son personas como les digo jóvenes Doña Giselle nos consultan ¿por qué no adelantar las vacaciones de medio periodo? En este momento seríamos irresponsables para hablar de los movimientos que podamos hacer de vacaciones o inicio nuevamente de las clases presenciales esto surge día a día una nueva situación por eso el gobierno lo ha tomado con mucha seriedad y lo hemos visto con las autoridades médicas acá como van ellos valorando cómo se comporta esta pandemia por lo tanto vamos a ir haciendo las valoraciones conforme el tiempo la pandemia se vaya comportando por eso es muy importante va a depender mucho de cómo nos quedemos en casa que atendamos las medidas sanitarias que nos han dicho reiteradas ocasiones entonces va a depender mucho la condición para poder nuevamente iniciar las clases va a depender del comportamiento de la pandemia y es importante también reiterar que con respecto al no inicio de clases presenciales a partir del 13 de abril también el INA mantiene la misma condición no hay clases presenciales en los centros de formación del INA y la red de cuido continúa con el servicio de cuido y de alimentación ese servicio que viene dando desde días atrás Don Daniel Delfino nos consulta ¿cómo se está manejando el tema de comunicación interna entre las áreas de salud y la caja y el ministerio de salud? tenemos varios reportes de personas que se hacen la prueba y duran cinco o seis días en llamarles a notificarles el resultado señala que cuando llaman a las líneas oficiales están saturadas ¿tienen el dato aproximado de cuántas personas están en lista de espera para recibir resultados? ya hemos dicho que todos los resultados que se van hacemos un corte generalmente en la mañana de cada día y eso es lo que vamos reportando no nos guardamos ningún tipo de información en el sentido de las personas confirmadas en el sentido de las personas sospechosas ya ha sido una práctica no dar el número porque eso está variando constantemente el número que yo les puedo dar en este momento en cuestión de 30 minutos en 20 minutos va a variar y va a seguir variando entonces no hemos entrado en esa dinámica de dar los sospechosos la comunicación de las áreas rectoras con las áreas de salud de la caja y en general con el sistema hospitalario está establecida por un decreto ejecutivo y las notificaciones en su gran mayoría se han cumplido en el sentido de que exista una boleta de notificación obligatoria v01 además de la obligación del llenado de las fichas de investigación yo sí quisiera aclarar porque en esto hay un seguimiento que se le da a cada caso tanto sospechoso como confirmado incluso a los contactos de los confirmados a los contactos cercanos y del ministerio de salud hace ese seguimiento por teléfono para que también la gente sepa que esas llamadas que reciben del ministerio de salud obviamente no les van a pedir ninguna cuenta bancaria pero sí puede ser que les pidan el correo electrónico para notificarles cuando ya se levante la orden sanitaria pero eso es importante que la gente lo sepa porque sí se efectúan esas llamadas por parte del ministerio de salud para hacer ese seguimiento y para que la gente no entre en desconfianza repito no es para que les den ningún dato sensible como una cuenta bancaria o alguna clave de acceso a algo para que no se aprovechen y la gente no vaya a caer también por personas que quieren hacer un uso inescrupuloso o aprovechar el momento para hacer un uso inescrupuloso de la situación Don Daniel en esa misma línea como lo indica el comunicado ¿dónde se puede remitir las personas que tengan más de 48 horas de haberse realizado la prueba y no les hayan dado la notificación? ¿el correo electrónico de la auditoría de servicios del ministerio de salud? Sí hay un correo electrónico que lo que pasa es que no lo tengo acá agss arroba misalud punto go punto cr es el correo electrónico a quienes a donde se pueden remitir las personas ahí lo está diciendo la Ilse lo repetís para que la gente pueda escribir ese correo agss arroba misalud punto go punto cr ok para que lo anoten y cualquier duda de que el resultado no haya sido comunicado es importante indicar si el resultado no fue comunicado no es que se está suspendiendo o que la gente pueda ya suspender la cuarentena o el aislamiento tienen que mantenerse en ese aislamiento y cuarentena hasta que reciban ya la indicación exclusiva o más bien expedita del ministerio de salud que pueden levantar eso así que yo sé que han habido algunos retrasos no tanto en la disponibilidad del resultado en realidad el resultado ha estado en la gran mayoría de los casos de un día para otro pero sí en la comunicación a las personas y en eso ya estamos trabajando para mejorarlo y que no pasen más de 24 horas de que esté el resultado para que se le comunique pero en caso contrario que no tengan esa comunicación pronta ahí está ese correo para que puedan hacer esa pregunta y que también la caja haya estado trabajando con el SENDEIS con personal en el SENDEIS para también hacer ese contacto con pacientes y eventualmente también informar sobre eso Don Román Monumental y Repetel nos consultan ¿podrían confirmarnos cuántos casos sospechosos hay en el Hospital México? Se habla de más de 200 ¿qué medidas extraordinarias pueden tomarse en ese centro? En el departamento de Rayos X un técnico dio positivo y ya hay cuarentena de 14 funcionarios según nos informan ¿se está valorando el cierre de Rayos X o de los quirófanos? Bueno sobre el caso de Rayos X yo no tengo ningún reporte de eso y esto es algo que permanentemente evalúa la gerencia médica sobre la situación en todos los hospitales respecto a casos anteriores que hubo en neurocirugía ya fue resuelto hubo un grupo de funcionarios que fueron enviados a la casa en aislamiento igual que los casos positivos que se identificaron y se mantuvo el servicio abierto para emergencias no se continuó recibiendo pacientes por ahora aunque sigue abierto el servicio porque tenemos neurocirujanos médicos generales enfermeros aunque menos que antes porque hay gente que está haciendo el aislamiento de cuarentena pero en general esto es algo que se va a protocolizar siempre cuando hay un caso positivo dentro de un centro de salud esa persona inmediatamente es aislada en su casa si no tiene síntomas graves o en el propio hospital o en otro hospital si es necesario si tiene síntomas graves y los contactos cercanos que sean sospechosos van a ser aislados y si tienen síntomas se les hace la prueba inmediatamente Doña Giselle Sociable nos pregunta ¿se ha pensado en declarar desierto el presente curso lectivo para escuelas y colegios? No estamos valorando la situación día a día conforme podamos tener condiciones sanitarias de una manera responsable abriremos los centros educativos tomaremos ahí las disposiciones en el momento que sea con por supuesto hay que hacer una reorganización del calendario escolar presencial tomando como base los contenidos la evaluación y la promoción pero será en el momento oportuno que podamos nosotros iniciar nuevamente las clases presenciales quedaremos nuevamente las disposiciones Don Román nos indica la extra ya viene semana santa y la caja no ha adoptado medidas con respecto a la moratoria a los créditos ¿hay alguna directriz en ese sentido? porque son miles quienes tienen crédito hipotecario con la caja la situación sobre las condiciones de los créditos que hay con la caja los créditos hipotecarios es el primer tema de discusión primer tema de agenda para la junta directiva programada para este miércoles de semana santa así que no puedo adelantar criterio pero es el primer punto de agenda de la reunión de junta directiva del miércoles Don Daniel 89 1 nos consulta la OMS dice que los pacientes recuperados deben permanecer en aislamiento 15 días tras ser dados de alta se está dando seguimiento a los pacientes ya recuperados aquí en el país ¿se haría otra prueba COVID en el caso de presentarse algún síntoma en ellos? Sí recordemos que nosotros estamos manejando sobre todo la recomendación inicial en el sentido que ya una prueba que salga negativa dos veces en una diferencia de 24 horas nos permite decir que el virus ya está eliminado la cantidad de personas que pueden tener esa condición de persistir con el virus en realidad es bastante baja aunque sí existe pero nosotros le damos seguimiento siempre a los pacientes y justamente a través de esta aplicación que ha puesto la caja a disposición ahí pueden dar la indicación de si los síntomas en algún momento se presentaran otra vez en donde tomaríamos las acciones pertinentes yo sí quiero crear una cosa porque hoy a partir de las 5 de la tarde recordemos que aplica una restricción vehicular generalizada y porque me lo están también preguntando las o sea esa restricción es para vehículos para motos y carros otro tipo de vehículos motorizados no así para las personas pero insisto o sea las personas se pueden circular pero insisto en que la misión que tenemos es quedarnos en casa y que no es porque el hecho que sólo aplique esta restricción para vehículos que obviamente eso nos permite disminuir oportunidades de aglomeraciones de personas no es que significa que ya todo el mundo puede salir y andar ahí en la calle o sea la misión sigue siendo quedémonos en casa no busquemos lugares conglomerados y obviamente si tenemos que ir pues ya dijimos que hay establecimientos que van a quedar este habilitados para seguir trabajando que son de atención al público como lo que son todos los servicios de salud en sus diferentes modalidades y los supermercados y las verdulerías las panaderías las carnicerías las ventas de vegetales de hortalizas de frutas y que si ocupamos que cuando vayan vaya sólo una persona por núcleo familiar no vayan más de una persona y que tratemos también de ayudar a los adultos mayores que ellos deben evitar al máximo posible ir a esos lugares para no exponerse justamente al virus que recordemos que ellos son de los que más pueden enfermar gravemente y no recuperarse Doña Giselle ¿cómo se procede con el pago del transporte escolar dado que los estudiantes no volverían a clases en un tiempo determinado? Hay que hacer una diferenciación entre el transporte escolar de los centros educativos privados o que los padres de familia contratan o los que contrata el MEP con respecto a los que contrata el MEP nosotros hemos continuado apoyando a los transportistas no dudo que tendremos que hacer algunos ajustes en algún momento pero con los privados es una relación contractual una relación que tiene el padre de familia con el transportista y esto tienen que llegar ellos a los acuerdos correspondientes Don Daniel ¿cuántos sets de pruebas tiene disponible el país en este momento? Tal vez Don Román nos amplía también estamos a la espera de más pruebas ¿cuántas serán y cuándo llegarán? Sí en eso yo les indiqué anteriormente hemos estado haciendo gestiones bastante intensas para tener todas las pruebas que podamos tener y que no vaya a haber algún problema de escasez ya teníamos un aproximado de entre tres mil a cuatro mil pruebas en un contingente que quedaba de una primera compra y ya entraron donaciones por más de diez mil pruebas y estamos haciendo esa compra a través de la caja que ya más bien Don Román nos puede decir cómo están esas gestiones para adquirir muchísima mayor cantidad de eso que acabo de mencionar Don Román Sí, en cuanto a pruebas hoy viernes recibimos esta tarde una donación de China donde se incluyen diez mil pruebas de diagnóstico a base de PCR más otras mascarillas más o menos cien mil mascarillas y vienen otras otras entregas que se van a estar entregando en el almacén central de la caja así que aprovecho para agradecerle al gobierno de China por esta donación en material que es esencial en la atención de esta pandemia Don Daniel volvemos a la consulta sobre las pruebas rápidas que se están utilizando en la comunidad europea y que tienen una efectividad según ellos del 99% ¿cuándo serían aprobadas para su uso en Costa Rica? Nosotros hemos hecho caso de lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud que han estado trabajando muy fuertemente con un equipo técnico especializado en ver cuáles son las pruebas que son más útiles y que verdaderamente nos dan un grado de certeza importante de que los resultados que se están obteniendo son confiables y en ese sentido todavía la OMS no ha recomendado pruebas rápidas hay una gran variedad de ellas no detectan directamente el virus detectan a nivel de biología molecular sino que detectan otras o sea no detectan directamente el genoma la parte viral segmentos del virus sino que usan otras técnicas que no permiten tener una confiabilidad tan alta nosotros no es que en el momento que OMS nos diga ya existe una prueba rápida que tiene un nivel importante de confianza claro que por supuesto y si está disponible vamos a usarla pero por el momento hasta que no tengamos esa indicación clara de ese equipo técnico altamente especializado que ha estado valorando todas las pruebas disponibles en el mundo tanto de los diferentes tipos de PCR que se venden como los pruebas rápidas también no hay en este momento ninguna recomendación y más bien nos han dicho cuidado porque eso puede provocar mucha confusión y desorganización en el actuar del sistema de salud Doña Giselle ahora noticias ¿qué pasa con los estudiantes que no cuentan con la tecnología necesaria para recibir tutorías o repaso a distancia? Si nosotros en este plan de trabajo de educación a distancia estamos considerando todos los escenarios estudiantes que tienen acceso a algún dispositivo de internet también los estudiantes que tenemos en algunas zonas rurales que no tienen ninguna posibilidad de comunicarse directamente a través de otros medios y por supuesto para esto estamos disponiendo de varios dispositivos una es las redes de apoyo que existen en las comunidades por ejemplo en las comunidades indígenas el CLEI es una red de apoyo que puede propiciar los materiales a los estudiantes y para esto también en esa semana del 13 al 17 vamos a estar comunicándonos con esos docentes recordemos que el proceso de capacitación del 13 al 17 todos los docentes que trabajan con el Ministerio de Educación Pública van a tener que acceder a esa plataforma para comunicarse con su superior inmediato el director o el supervisor o el director regional y a través de esta plataforma es como vamos a idear la forma en que también se va a comunicar con los estudiantes que no tienen acceso a internet que no tienen un dispositivo móvil donde se puedan comunicar para tener otras formas de acceso material impreso es una también con algunos libros de texto es otra y con antología son diferentes materiales que pueden llegar a los estudiantes donde no hay accesibilidad a la internet Don Román nos piden especificar entonces cuántas pruebas se manejan en este momento en el país en números tal vez los más acertados posibles y entonces cuántas llegarían de China Bueno el total de pruebas en este momento en inventario no sé esto es un número que varía día a día como se van utilizando las pruebas pero hoy en la tarde estaremos recibiendo 10 mil pruebas del gobierno de China Doña Giselle también nos preguntan qué pasa cuando la limitación de la tecnología es por parte del educador Bueno aquí por eso es importante la capacitación les estamos dando la oportunidad de capacitarse obligatoriamente a partir del 13 con una tecnología para el acceso a la tecnología con una herramienta gratuita y es un deber que tiene el docente para acceder a esa forma de recurrir a nuevas herramientas tecnológicas nosotros vamos a enviar un documento hoy en la tarde que vamos a reproducir en todas nuestras redes que también le llega por correo a todos nuestros educadores tenemos una base de datos con los correos oficiales de nuestros educadores el correo MEP y a través de ese correo les van a llegar las orientaciones para el trabajo a distancia entonces por eso estamos convocándolos para el 13 al 17 a ese proceso de capacitación en esta herramienta es una herramienta que se ha desarrollado con el Instituto Costarricense de Electricidad con el ICE y con Microsoft pero el lunes 13 daremos el banderazo de salida pero desde ya desde los correos que tienen nuestros educadores con nosotros el correo electrónico del Ministerio de Educación Pública a través de ello nos vamos a comunicar y a través de ello va a ser el desarrollo de esta tecnología de esta herramienta tecnológica el acceso a esta herramienta tecnológica Don Román Sarapiquí aún no tiene casos hay dos áreas de salud allí el EVAIS de Orquetas y el de Puerto Viejo tomando en cuenta que el hospital regional San Vicente de Paul queda a más de 70 kilómetros de estas áreas de salud estas dos áreas estarían preparadas para entender casos COVID Bueno estas áreas de salud en Sarapiquí no son las únicas áreas distantes a hospitales que tienen capacidades de cuidados intensivos o por lo menos de hospitalización de este tipo de pacientes hay áreas de salud que cubren todo el país todo el territorio y tienen que trabajar en red eso es como funciona la caja entonces ahí se pueden captar casos sospecha y son referidos a los hospitales de referencia que le tocan a esa área de salud entonces tanto estas de Sarapiquí que tendrían que referirse al hospital de heredia hay otros hospitales que tienen a su cargo digamos otras áreas de salud y eso es lo que es la caja es trabajo en red todos son referidos al nivel de complejidad que requiere el paciente don daniel me reportan nos dice el medio regional que a Sarapiquí están llegando personas que no son de la zona vehículos con colchones y hieleras viajando a la zona norte inclusive nos están reportando a nuestro medio personas que están en ríos del cantón por ejemplo en comunidades como Orquetas Finca 2 Puerto Viejo con el poco personal destacado en algunas de esas delegaciones de la fuerza pública cuál es el mensaje de salud para esta gente que está actuando de esta manera el mensaje es la fuerza pública llegará cuando pueda llegar y estamos haciendo un esfuerzo por cubrir con el apoyo obviamente de don ministro de seguridad y todos los cuerpos policiales a quienes agradezco profundamente casi que todo el territorio nacional pero vuelvo a insistir aquí el que trate de salirse con la suya como decimos los chicos se está exponiendo y está exponiendo a sus familiares o sea una cabeza de familia que en este momento agarre un colchón agarre un asador y se vaya a hacer una reunión donde va con más gente no queremos de verdad que después de que regresemos de Semana Santa sean esas personas las que estén solicitando una unidad de cuidados intensivos y que después no vaya a haber campo así que insisto porque aquí hay un asunto de responsabilidad individual familiar colectiva que nadie más puede manejar y si los agarramos van a haber multas van a haber denuncias penales yo creo que nadie quiere pasar por eso pero lamentablemente hay un sector pequeño de la población que siempre quiere jugársela que siempre quiere jugar de vivo como decimos acá y señores estamos en una situación histórica no es una Semana Santa como las que hemos tenido anteriormente estamos en medio de una pandemia con un virus que se puede comportar muy agresivo y que puede terminar internando a muchas personas y ya estamos viendo el aumento de personas en unidades de cuidados intensivos así que mi solicitud es comportémonos a la altura de la situación no es para menos yo quería también aquí hacer un un llamado a todas las juntas directivas de todo el país que por favor si pueden reunirse virtualmente lo hagan porque tengo todavía reportes de juntas directivas que insisten en reunirse presencialmente y en ese momento todo lo que se puede hacer virtual hagámoslo virtual es un esfuerzo de varias semanas que nunca hemos tenido y que estos pequeños esfuerzos que hacemos todos en conjunto van a sumar mucho para que no tengamos un escenario que no queremos tener ninguno como el de Italia o el de España o incluso algunos países ya en Estados Unidos o en Sudamérica así que de verdad todos pongamos de nuestra parte podemos hacerlo pero se requiere también de ese grado de responsabilidad individual familiar y colectiva Doña Giselle nos preguntan si hay algún cambio en las pruebas FARO la consulta de Teletik si hay un cambio en las pruebas FARO un cambio de fecha las teníamos programadas para mayo pero vamos a valorar cuál va a ser la fecha más oportuna para llevarlas a cabo una vez que podamos iniciar con las clases presenciales yo voy a aprovechar el espacio un momentito para hacer un llamado también ojalá que esas familias que están yendo a sitios públicos a ríos o a diferentes actividades familiares no tengan estudiantes en nuestras escuelas y en nuestros colegios es un mal ejemplo en primer lugar es una irresponsabilidad y tampoco queremos niños ni niñas ni jóvenes internados en los hospitales porque hubo una irresponsabilidad de su padre de su madre de familia del encargado de hacer un paseo que se podrá hacer después habrá un momento después de la pandemia donde podamos reunirnos todos nuevamente Don Román Noticias Colombia consulta ¿cuántos trabajadores del hospital de Heredia fueron enviados a aislamiento tras la confirmación ayer de tres funcionarios positivos con COVID y cuál es la situación de los pacientes del quinto piso donde se detectaron los casos? Bueno hay tres casos positivos del hospital de Heredia que han sido aislados son personas que no requieren de hospitalización esos están dentro de 23 personas que fueron aisladas del hospital o sea 23 personas funcionarios del hospital de Heredia fueron aislados en su casa no requieren de hospitalización y la mayoría de esto es del servicio de medicina interna el servicio sigue abierto aunque no se están recibiendo nuevos pacientes los pacientes que ya estaban continúan ahí son asintomáticos y si fueran a desarrollar cualquier síntoma se le tomará una muestra de forma inmediata Don Román en la misma línea nos consultan personal de San Juan de Dios informó que la situación en el hospital es complicada que la UCI no está dando abasto que el salón que tenía para tratar pacientes con COVID también está lleno y se piensa usar otras áreas cuál es la situación que se vive en este y otros centros hospitalarios además los funcionarios del San Juan de Dios también señalan que las mascarillas N95 no están siendo facilitadas por la caja y que dentro del mismo centro médico las están vendiendo no están dando abasto el equipo que tiene la caja para brindar a los funcionarios bueno hay muchos alegatos de los cuales no tenemos reportes y de aquí es donde hay que usar la información confiable ¿verdad? y esto le pido por favor a los medios de comunicación que no tomen cualquier reporte de cualquier persona como algo como un hecho concreto doña Giselle para cuántos estudiantes está haciendo efectivo el apoyo virtual nos consultan cómo se implementan estas herramientas en personas con bajo poder adquisitivo o incluso en poblaciones indígenas sí reiterar que la educación a distancia bueno los días anteriores antes de estos días los profesores han estado comunicándose de diferentes maneras con los estudiantes ellos saben cuál es la forma más adecuada de comunicarse con sus estudiantes y con las familias muchos los han hecho a través de un chat de un whatsapp y es importante decir que en la propuesta que estamos desarrollando de aprendo en casa que tiene la educación a distancia estamos también considerando aquellas poblaciones que no tienen no estamos hablando de educación virtual estamos hablando de educación a distancia donde tenemos que contemplar los diferentes escenarios de accesibilidad a la tecnología y no acceso a la tecnología entonces el plan lo contempla contempla a las diferentes poblaciones en este sentido don román nos consulta sociable se dice que este viernes a más tardar el sábado el tecla UCR y el INA estarán entregando el prototipo funcional de los respiradores estos planos se podrán a disposición para que la empresa privada los produzca aceleradamente o será una propiedad intelectual y de fabricación únicamente del estado yo quisiera contestar esta pregunta empezando por una generalidad la caja está comprando equipo de todo tipo respiradores máquina o equipo de rayos X portátiles equipo de protección personal y estamos comprándonos donde haya o sea buscando en todo el mercado internacional pero en este momento los mercados no están funcionando como deberían de funcionar hay un mercado que es más de vendedores que de compradores entonces los tiempos de entrega o la disponibilidad muchas veces no son los que requerimos y por eso es que en muchas muchos de estos productos o equipos se está buscando la opción de fabricación local tenemos que meternos en una mentalidad de que nosotros estamos solos de que nosotros tenemos que resolver muchos de nuestros problemas aquí en Costa Rica y eso implica fabricación nacional de muchos insumos incluyendo medicamentos entonces esta esta iniciativa lindísima de un grupo de costarricenses que realmente se ha puesto a trabajar para desarrollar un prototipo de de ventilador o respirador sencillo pero que se pueda fabricar localmente son iniciativas que ocupamos ahora tenemos que revisar las funcionalidades que tenga eso tenemos personas en la caja que pueden hacer eso para ver qué tanto los podemos usar o si hay que agregarle algunas funcionalidades adicionales igual está sucediendo con con las pruebas de diagnóstico que hay un grupo trabajando en desarrollarlas yo mencioné que ya recibimos o vamos a recibir esta tarde 10 mil kits para pruebas de diagnóstico del gobierno de china nosotros ya hemos colocado pedidos por 150 mil pruebas de diagnóstico y estamos a la espera de los arribos de esos pedidos pero tenemos que pensar localmente en este momento y por eso celebramos las iniciativas de fabricar localmente ya se están fabricando batas de aislamiento máscaras que cubren la cara completa hay un prototipo para para este el ventilador el cronomido picado ya está corriendo con con el desarrollo de potenciales terapias que no sabemos si van a servir pero se va a hacer un trabajo local muy importante y así es el esfuerzo todo país que ocupamos doña Giselle nos hacen dos consultas uno si el cierre del curso lectivo se mantiene para el 23 de diciembre y que si los directores conserjes y guardas en centros educativos deben continuar laborando nosotros ampliamos el curso lectivo en los días pasados hasta el 23 de diciembre se mantiene esa fecha y los directores los conserjes y las guardas siguen en el trabajo sobre todo nuestras las que están atendiendo el tema de los comedores escolares y por eso es muy importante el director del centro educativo organiza su centro educativo para proveer del servicio de alimentación a través de los paquetes como la forma en que lo estamos haciendo y también en el proceso de capacitación los docentes tienen que darle información comunicarse con su superior inmediato en este caso los docentes con el director y así con cada uno de los niveles de organización que tiene el ministerio de educación pública don daniel cuantas pruebas deciden hacerse por día hay algún parámetro para establecer la cantidad de pruebas diarias tienen certeza de que conforme más pruebas realicen más casos positivos vamos a tener si en realidad el número de pruebas positivas el número que se realizan por día depende también de la demanda de las personas que se van encontrando sospechosas de acuerdo al cuadro ya dijimos que la definición de caso ha ido cambiando hemos ido incorporando algunos elementos que permiten ampliar la posibilidad de captar casos siempre hemos tomado como referencia la OMS pero incluso en este momento tenemos una definición de caso que permite captar más casos aún de lo que recomienda incluso la OMS y además de que ya les indiqué que estamos incorporando pruebas que están llegando aproximadamente unas 210 pruebas por semana a diferentes partes del país para monitorear de forma incluso no adecuado a la definición de casos sino ya en una forma mucho más amplia y de forma más bien proactiva si se quiere decir así la circulación de la posibilidad del COVID-19 en diferentes partes del país Don Daniel en cuanto a la tasa de contagio con respecto a la tasa ¿hay alguna explicación sobre la disminución con picos como el del 7 el del 11 el del 18 de marzo de igual forma sobre el nivel que se mantiene de contagios confirmados desde el 29 de marzo ¿alguna explicación? Bueno eso pues también tiene que ver con que recordemos que hay personas que están incubando el virus y que hay más o menos ciclos que se van manifestando cada cierto tiempo lo que sí hemos detectado es que conforme hemos ido haciendo pues obviamente más sensible la definición de caso también ha habido un aumento inmediato de los envíos de muestras y eventualmente también de los positivos pero eso puede variar también como les digo porque es una enfermedad que generalmente dura la persona 6, 7 días para tener el cuadro una vez que ya entró en contacto con el virus pero puede prolongarse hasta 14 días y en este momento les aseguro que hay muchos muchas personas que están incubando el virus o que pueden estar sin síntomas y están con el virus y eso pues como les digo también hace que se varíe un poco la recepción y sobre todo también el hecho de que las personas salgan o no salgan positivas Don Romar Repetel nos consulta ¿alguno de los pacientes que ingresó a cuidados intensivos ya logró salir de esa unidad? ¿Cuál es el tiempo promedio que están durando en la unidad de cuidados intensivos los pacientes? Sí ha habido pacientes que han estado en cuidados intensivos y que han salido y se las ha dado de alta del hospital así que hay historias positivas en todo esto pero también hay pacientes que ya van a cumplir casi un mes de estar en cuidados intensivos entonces depende de la situación del paciente de su edad de su nivel de complejidad de otras comorbilidades como hipertensión como el cáncer como diabetes como asma y también hay situaciones muy particulares que estamos viendo por ejemplo de los de los 13 pacientes que están en cuidados intensivos hoy nueve no son adultos mayores de nuevo eso lo hemos lo hemos visto en días pasados pero esa tendencia de que la mayoría de los pacientes en cuidados intensivos no son adultos mayores es algo que nos llama poderosamente la atención de que los jóvenes o adultos jóvenes también están en riesgo de complicaciones entonces para contestarle la pregunta es variable si hay pacientes que ya han salido de cuidados intensivos y que ya han salido del hospital se las ha dado de alta o sea ya se recuperaron y hay otros pacientes que siguen en estancias muy prolongadas dependiendo del nivel de complejidad de ese paciente y anda más o menos en nueve días el promedio de estancias don daniel permanentemente se habla que hay más casos que los reportados realmente hay una política de no informar al 100% los casos que estamos teniendo absolutamente no todos los casos han sido transparentados como les digo no es que tampoco tenemos un caso positivo que se reporta a la una a la tarde y que entonces hacemos un corte a la una y que después a las seis hay otro corte hacemos el corte diario y todos los casos que van en ese corte diario se reportan no nos hemos reservado absolutamente nada en ese sentido no estamos ocultando nada la información ha sido desde el inicio comunicada de forma oportuna y transparente y así seguiremos porque esa es la filosofía justamente necesitamos que todos ustedes todos ustedes tengan confianza de lo que se está haciendo y no vamos a ocultar ninguna información todos les estamos diciendo cómo está ocurriendo don román nos pregunta m prensa el jueves ayer por la noche trasladaron a un paciente del calderón guardia al ceaco o cenare como se conoce con la cápsula de color naranja especializada que don román explicó el martes él comentó que ayuda a trasladar pacientes en distancias largas como de la zona sur en este caso que la distancia es relativamente corta porque se utilizó los pacientes que la utilizan son estables o tienen mayores complicaciones y que también podamos contestar cuántos pacientes hay en este momento en ceaco bueno en ceaco que es el centro especializado de atención de pacientes de COVID-19 que es el cenare en este momento tiene dos pacientes que están internados ahí recordemos que este centro especializado está destinado a atender pacientes de una complejidad media a media alta no son del nivel de cuidados intensivos el paciente que fue trasladado el día de ayer del Calderón Guardia se utilizó la cápsula que es una cápsula naranja muy llamativa porque estaba disponible y porque no había requerimiento de traslados largos así que es una estrategia de mitigación de riesgo no para el paciente porque el paciente ya se sabe que es positivo sino para el personal que está trasladando a ese paciente si tenemos esa facilidad la vamos a usar y cuando haya que trasladar a alguien de lejos de los chiles o de la frontera sur vamos a hacerlo en esa cápsula esa es la cápsula realmente destinada para eso y tenemos dos en cenare para esto don Daniel nos consultan la pregunta reiterada en cada conferencia es si tenemos transmisión comunitaria ya y que más o menos que porcentaje de la población registra pérdida del olfato como síntoma ok transmisión comunitaria una cosa es evidenciar la transmisión comunitaria y otra cosa es que haya transmisión comunitaria eso lo he venido explicando en muchas conferencias de forma consecutiva porque la capacidad que ha tenido el sistema de detectar los casos y darle seguimiento a todos los contactos cercanos de hacer las órdenes sanitarias de mantener la supervisión diaria ya dijimos que hay un porcentaje importante que en este momento todavía el número de casos que tenemos no nos aventuramos a decir un porcentaje pero sí ya hemos visto estudios por ejemplo de Corea del Sur en donde dice que hasta un 20% de todos los casos no cursan con síntomas con síntomas respiratorios lo que hablamos de la fiebre el dolor de garganta la tos la dificultad respiratoria pero que hay entre esos que no tienen ninguno de esos síntomas un entre un 30 a un 60% que pueden tener pérdida del olfato o disminución del olfato acompañado muchas veces de disminución del gusto o pérdida del gusto y eso es importante porque ya dijimos que hay también otro porcentaje de casos que tienen síntomas muy leves síntomas que ni siquiera la gente consulta en ese momento ya hemos dicho que todos los casos que hemos ido detectando les hemos tratado de encontrar el nexo y más como un 97 98% de todos los casos hemos encontrado algún nexo de que ha estado en el exterior en los últimos 14 días ha estado en contacto con una persona que viajó al exterior o que estuvo en contacto con una persona que estuvo sospechosa o positiva la definición que tiene la OMS al respecto cuando hay transmisión comunitaria es cuando ya se logra evidenciar ¿por qué? porque se empiezan a detectar casos que no tienen ningún nexo de forma aumentada de forma ya sostenida en una cantidad importante por unos pocos casos que se detecten que no se les encuentra el nexo no significa que haya transmisión comunitaria evidenciada insisto evidenciada porque perfectamente en muchas partes del mundo muchos países han tenido transmisión comunitaria y no se logra evidenciar por eso mismo que digo porque muchos son sin síntomas claros o tienen un cuadro tan leve que nunca ni llamaron para preguntar ni fueron a ningún centro hospitalario así que aquí tenemos que actuar en todo momento pensando en que el virus está allá afuera y que no hay que esperar a que en el cantón que no se ha encontrado un caso se ponga un check de que ya tiene casos porque el virus anda afuera eso insisto y por eso es que tenemos que quedarnos en la casa para no magnificar las transmisiones no intensificar las transmisiones y no colapsar el sistema de salud Don Román dos consultas ya se conoce el monto que dejaría de percibir la caja en estos meses cómo va a solventar estas pérdidas y cuál es el monto que le van a dar a la caja desde el gobierno están utilizando el medicamento antiviral interferón alfa 2b fabricado en Cuba esas son las dos consultas a ver primero con la primera pregunta sobre el faltante o la caída en los ingresos de la caja si se puede prever que va a haber una caída en los ingresos de la caja porque la caja depende de los salarios de las personas porque sobre eso se cotiza las cuotas obrero patronales y al estar en la situación en la que estamos donde hay un decrecimiento acelerado de la economía donde estamos todos en la situación en la que estamos con esta pandemia tenemos que atender la medida digamos la prioridad sanitaria primero pero indudablemente hay consecuencias económicas nosotros nosotros no tenemos cuantificado el monto que se va a dejar de percibir eso en las próximas quincenas comenzaremos a tener alguna idea de cuál es la caída en los ingresos por cuotas obrero patronales y de ahí podremos comenzar a estimar el monto ¿cómo vamos a solventar eso? ya vendrá una discusión país porque en esto las consecuencias son mundiales y nacionales en lo nacional tenemos que definir saliendo de esta pandemia cómo es que fortalecemos la caja que ha sido uno de los caballos de batalla en esta pandemia y seguir haciéndolo para que continuemos con ese ejército de bien que es la seguridad social la segunda pregunta hay mucha mucha noticia que se ha dado sobre el interferón alfa 2 beta como un tratamiento de el COVID-19 esto es algo que en este momento no estamos aplicando no es parte de nuestro protocolo de rutina y en las discusiones que hemos tenido con las autoridades de China ellos no hicieron mucho énfasis en que esta era la mejor ruta estamos siempre atentos a toda la investigación clínica que se está dando en el mundo en este momento hay cientos de estudios clínicos y en el próximo mes este mes de abril vamos a tener resultados de muchos de esos estudios así que la respuesta que podamos dar a final de este mes va a ser mucho más certera de cuál es la mejor opción terapéutica pero en este momento estamos usando las mejores evidencias que hay para orientar los protocolos de tratamiento de nuestros pacientes don Daniel se logró algún acuerdo o avance en la reunión sostenida ayer con los sindicatos de médicos tuvimos una reunión con algunos de los sindicatos de profesionales y de personal en salud en realidad esa reunión era para tener también un acercamiento explicarles a ellos con más detenimiento cómo hemos estado manejando la crisis también pudimos discutir con ellos algunas de las medidas que se han estado aplicando en el sentido de manejo de incapacidades o de vacaciones también de lo del equipo de protección personal y lo que concluimos es que vamos a mantener un espacio quincenal para estar informando y que ellos puedan aclarar todas sus dudas y que podamos darle seguimiento a todas las inquietudes que puedan presentar ellos como representantes de los y las trabajadoras de salud don Román Cuba ha enviado brigadas médicas a más de 10 países en el mundo podría llegar una de esas brigadas a Costa Rica bueno yo creo que hay países que tienen una enorme carga de casos encima y que probablemente no solo o sea hay muchos países que están enviando médicos a otros países para ayudar en esta pandemia nosotros tenemos una seguridad social que se ha ido preparando para esta pandemia hemos transformado un hospital hemos adquirido equipos de todo tipo hemos capacitado personas estamos contratando personal tanto médicos generales como enfermeros así que no preveo una brigada de médicos extranjeros llegando a Costa Rica pero siempre estamos enfocados en nuestras posibilidades nacionales y por eso digo tenemos que pensar que nosotros tenemos que resolver los problemas que tenemos por esta pandemia aquí en Costa Rica sin depender de forma importante de otros países porque muchos inclusive están cerrando fronteras para la exportación de equipos de todo tipo y por eso de nuevo el enfoque a la producción nacional pero también a las soluciones nacionales en cuanto a la crisis vamos cerrando don Daniel el ministerio de salud insiste en no recomendar el uso de mascarillas a pesar de que en Estados Unidos y en España medios de comunicación señalan que la comunidad científica las recomienda ¿cuál es la posición? yo quiero que quede claro que las mascarillas especialmente los cubrebocas especialmente se recomiendan o más bien son efectivos eventualmente para no transmitir la enfermedad no para impedir que el virus ingrese al cuerpo si confiere en algún grado de protección ya lo hemos dicho pero no es tan importante como la importancia que si recobran para no transmitir el virus y en ese sentido el que quiera usarlas las puede usar no es que hemos dicho que no se deban usar del todo simplemente que hay una recomendación de la OMS que los que deben usar estas cubrebocas de forma frecuente son los que tienen síntomas respiratorios las personas enfermas las personas que tienen que cuidar o atender a esas personas y ya lo hemos indicado a partir de hoy también se recomienda para las personas que tengan pérdida del olfato disminución del olfato pérdida del gusto porque perfectamente pueden ser el único síntoma la única manifestación de que tienen una infección por COVID-19 Don Daniel tenemos dos preguntas de Canal 13 nos consulta sobre dice que fuentes cuentan que les han tenido que repetir la prueba COVID y que en uno de los casos la segunda vez dio positivo ¿cuántas pruebas se tienen que desechar diariamente porque están mal tomadas y si está realmente el personal de salud capacitado para tomar esas muestras? No, y como en todo hay posibilidades de que en algún momento la prueba o más bien la muestra no se tome con la técnica adecuada pero eso ocurre en todo el mundo o sea yo no quiero tampoco aquí empezar a decir que es que porque en Costa Rica ocurre que en ninguna parte del mundo ocurre eso ocurre en todos los países y más bien aquí el porcentaje de pruebas que salen indeterminadas porque no existe una buena técnica ha sido en realidad bastante, bastante bajo no tengo el porcentaje exacto pero sí ha sido muy bajo y claro que en ese momento que una prueba no se logra procesar bien porque tenía algún problema pues se vuelve a repetir se hace otra vez y ya con ese resultado pues uno procede a actuar dependiendo de la situación Y por último nos consultan si tenemos programas sanitarios en la frontera dada la situación que se presenta en Nicaragua Hemos hecho ya una coordinación con fuerza pública para hacer todo un cordón en las fronteras y hemos estado trabajando con reforzamiento del personal también con operativos aéreos con todo lo que es cómo se llama la parte en lo que son las fronteras propiamente que existe personal también que apoya desde el punto de vista de salud en lo que es el reglamento sanitario internacional y hemos estado trabajando en esa línea porque sabemos también que la importancia de resguardar en este momento las fronteras y también se ha hecho toda la coordinación posible para aumentar el ministro de seguridad ya lo he indicado anteriormente que él ha estado haciendo una redistribución lo más inteligentemente posible para reforzar esas zonas en conjunto con el personal de salud hasta donde se pueda dar todo ese apoyo yo quisiera nada más aclarar porque hubo una pregunta ahí que yo mencioné que había unos alegatos y que no tenemos ningún informe de eso y aquí me están confirmando efectivamente que de las 16 unidades de cuidados intensivos que existen en el hospital San Juan de Dios 7 fueron apartados y disponibles para COVID-19 de los cuales se están ocupando cuatro en este momento hay cuatro pacientes COVID-19 en el hospital San Juan de Dios y si se ocuparan más se pueden habilitar más camas al nivel de cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios pero aún con los que hay hoy no hay tal saturación de camas UCI en el San Juan y por eso hago el llamado a los medios de comunicación de que por favor no tomen cualquier fuente de información como veraz de lo que está sucediendo dentro de un hospital de la caja y menos cuando se hacen las preguntas de la forma de que existe tal situación opine sobre eso cuando no están dando no tienen que revelar la fuente como buenos periodistas pero si por lo menos el tipo de fuente y la confiabilidad de la misma Doña Giselle terminamos con su mensaje y si también nos puede contestar otra consulta que nos llega que si es cierto que se están cesando personas que contrataron interinamente semanas atrás en primer lugar la última pregunta no es cierto nosotros continuamos con los nombramientos de los docentes que estaban en proceso de ser nombrados para una vez que reanudemos el curso lectivo esté en las condiciones necesarias para que estos docentes puedan impartir las lecciones en los centros educativos donde hacía falta un docente o algún personal determinante para iniciar el curso lectivo en el sentido vamos hay una cosa importante que aclarar en esta situación primero en la vida y las condiciones sanitarias atenderlas y eso hago un llamado a los padres de familia que con su buen ejemplo se queden en casa y que nuestros estudiantes hoy que están viviendo en esta pandemia los hijos de ustedes puedan decir luego de algunos años en la historia yo puedo contar la historia que viví COVID-19 porque mi padre fue responsable mi madre fue responsable mi abuela fue responsable mi abuelo y atendimos las medidas sanitarias que estableció el gobierno de la república segundo no podemos llevar la educación en este momento presencialmente por lo tanto estamos poniendo a disposición de nuestros educadores para que se comuniquen con sus estudiantes de una educación a distancia tomando en consideración todos los contextos educativos que tiene el país no somos omisos de esta información hay estudiantes con posibilidad a recursos a dispositivos hay estudiantes que no la tienen y otros que pueden tener una posibilidad de tener algún recurso como por ejemplo un dispositivo no necesariamente con conexión a internet entonces en este documento de orientaciones para la atención de la educación de una educación a distancia estamos poniendo todas esas posibilidades ya nuestros docentes lo están haciendo de muchas formas muchos de nuestros docentes en nuestras redes lo hemos ido participando y hemos ido diciendo a los docentes y a nuestros padres de familia a los padres de familia cuáles docentes han podido comunicarse de qué manera lo han hecho y eso es importante no podemos llevar el colegio la escuela a la casa en este momento lo que si estamos haciendo de manera responsable el Ministerio de Educación Pública es poner una serie de recursos para que podamos seguir comunicándonos teniendo la conexión del estudiante con el docente el docente con la familia también para poder tener ese vínculo afectivo ese vínculo y mantener la condición de aprendizaje esas ganas por aprender esa alegría por aprender en las casas hay un libro hay algún material hay un libro de texto también entonces todos esos recursos son los que en este documento de orientaciones que le facilitamos a los docentes el día de hoy para que puedan también seguir comunicándose con los docentes pero que quede claro que no tenemos la disposición de tener la virtualidad hoy más que nunca es necesario poder nuevamente retomar la discusión de la necesidad de una red tecnológica en educación y en la educación pública porque esto lo estamos sufriendo la educación pública y la educación privada entonces es importante esa discusión una vez que podamos salir de esta pandemia y retomarla nuevamente pero en este momento es la vida tener las condiciones necesarias para poder continuar con un proceso de aprendizaje pero no podemos llevar el centro educativo a la casa y eso es muy importante que lo tengamos claro una vez que podamos reiniciar el curso selectivo de manera presencial y ojalá que sea muy pronto y recibir al millón perdón doscientos mil estudiantes a todos que ninguno haya tenido una situación de salud extrema que no pueda llegar a nuestros centros educativos ese día retomamos el curso selectivo revisamos vamos a decir cuáles contenidos tenemos que atender cómo va a ser la evaluación cómo va a ser la promoción pero por ahora es quedarnos en casa atender las medidas sanitarias y esto llamo a los padres de familia nuevamente para que nos apoyen en esto y una vez que en este en este proyecto en este plan de educación a distancia puedan los docentes comunicarse de diferentes formas para mantener ese vínculo pero no se trata de continuar el proceso de aprendizaje como si nada estuviera sucediendo está sucediendo una pandemia y sobre esto es que estamos trabajando y poniendo todos nuestros esfuerzos todos nuestros recursos para salir adelante y sé que vamos a salir adelante como país de esta forma damos por concluida la conferencia de prensa del día de hoy nos sintonizamos mañana a hacer las 12 y 45 buenas tardes a hacer las 12 y 45 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 Gracias.